Conor McGregor Con el apodo de Notorious, los afisionados de las artes marciales mixtas lo conocen por ser una de las figuras más destacadas y controvertidas de las MMA de todos los tiempos. Aquellos que no son seguidores de las artes marciales mixtas también lo conocen, pues ha seguido una carrera dentro y fuera del octágono que no pasa desapercibida. Su fanfarronería y desparpajo han marcado su carrera y junto a su prolífica evolución en las MMA y sus incursiones en todo tipo de circos mediáticos, destacando, claro está, el super evento sin precedentes económicos que mezcló el mundo de las artes marciales mixtas con el boxeo, en su enfrentamiento con el más grande boxeador de los últimos tiempos, Troy Mayweather Jr., evento que solo unos genios estrategas como ellos podían conseguir, batiendo así todos los récords en recaudación boxística gracias al gran despliegue de medios basados en la polémica y el personaje que McGregor supo interpretar como bancho determinante en sus épicas ruedas de prensa. Conor Anthony McGregor es un luchador de origen irlandés de artes marciales mixtas, entre otras muchas cosas es conocido por haber sido el primer y único peleador en ganar dos títulos mundiales en dos divisiones de peso distintas y al mismo tiempo, dentro de la federación por excelencia de MMA, la UFC. Concretamente fue campeón de peso pluma y de peso ligero de manera simultánea a la UFC. Es considerado por muchos expertos como un genio de las artes marciales mixtas. Y hoy te contaré la historia de sus inicios y de su vida personal, para que puedas conocer en profundidad los detalles de su historia antes de ser el fanfarrón y extravagante multimillonario que junto a su genialidad como peleador, lo convierten en el Conor McGregor que hoy conocemos. Este hombre tiene un peso increíble en sus espaldas ahora mismo. ¡¡¡¡Conor McGregor!!! Pero comencemos desde el principio. Conor Anthony McGregor nació el 14 de julio del año 1988 en un barrio situado al sur de Dublín, en Irlanda. Desde muy niño empezó a desarrollar su pasión por el fútbol, pasando por varios equipos. En el año 2006, a sus 18 años, se trasladó con su familia a Lou Camp, al oeste de Dublín, donde empezó a aprender fontanería con su padre, Tony McGregor. La escasez de dinero limitaba el día a día de su humilde familia, por ello el joven Conor dejó los estudios a temprana edad y comenzó a aprender el oficio de su padre. Este no quería que se dedicara a la fontanería, pero durante unos años no le quedaron más opciones. Sufrieron de muchas necesidades, necesitando incluso solicitar subsidios de beneficencia que se le otorgaba a las personas de menores recursos por pequeñas sumas de 188 euros semanales. Otra de las adversidades por las que tuvo que pasar Conor McGregor durante su juventud fue la de sufrir bullying, pues era pese a algunos abusones que aprovechaban la débil complexión física del joven Conor, además de una escasa estatura para su edad. Se convirtió así en un perfecto candidato a sufrir de acoso escolar. Las adversidades no hicieron más que incrementar sus ansias por cumplir su sueño de desarrollar una prolífica carrera como futbolista y llegar a ser una estrella en ese deporte. Y todo apuntaba a un prometedor futuro en el fútbol. Ahora ya con 22 años comenzó a jugar como titular en el Yellowstone, equipo que es actualmente conocido como el Stan White Celtic. Se dice que McGregor fue reconocido como una estrella titular en este equipo, llegando incluso a ser el gran goleador del mismo. Y siendo considerado por su entrenador David Lennon como el mejor de su equipo. En esta época compaginó su trabajo como fontanero con su prometedora carrera como futbolista, pero fue entonces cuando conoció a Tom Evans, también futuro peleador de la UFC. Que le propuso entrenar juntos en las MMA. Pronto empezaron a prepararse en las artes marciales mixtas, asunto que no gustó en absoluto a su entorno familiar. Ya que el fútbol era su camino hasta entonces y no fue bien acogido por su círculo. Su familia pensaba que eso de entrar en una jaula era una pelea de gallos sin reglas. Y aunque Connor les intentó demostrar que era un deporte en auge que requería de destreza y mucha disciplina, estos no lo vieron con buenos ojos. No obstante, Connor tomó la decisión de continuar y se aventuró cada vez con más dedicación junto a su amigo Tom Evans. Que recordemos que también llegó a pelear en la UFC y que se convirtió después en un gran empresario que actualmente posee algunas acciones de la empresa Reebok. Ambos se tomaron muy en serio el mundo de las MMA. De hecho, uno de los motivos que le impulsaron a entrenar en esta disciplina fue su experiencia algunos años antes en el mundo del boxeo, donde consiguió algunos campeonatos amateur. Sin embargo, este mundillo era muy distinto y suponía un desafío determinante. Pero pronto, sus entrenadores empezaron a fijarse la destreza innata que parecía poseer el joven Connor. Y cuando empezó a entrenar a un nivel de máxima intensidad en 2008, se le dio la oportunidad de hacer su debut profesional. Fue entonces cuando empezó a destacar por la versatilidad, precisión y variedad en su estilo de combate. Destacándose por su calidad en la pelea de pie, lo que se denomina como striker. Y esa faceta, ya desde el comienzo, superó su potencial en la pelea de suelo. Este estilo lo caracterizó desde entonces, pues sus combates destacaban por tener una gran destreza en la ejecución con puños y piernas. Rápidamente, la empresa Kite Warrior se fijó en esta joven promesa. Y fue aquí donde consiguió cosechar muchos títulos, tanto en el peso pluma como en el peso ligero. Fue en esa época donde dejó de compaginar la lucha con el trabajo de fontanero, para dedicarse tiempo completo a prepararse para conseguir su objetivo y llegar a ser una estrella de las artes marciales mixtas. Es importante entender que el dejar el trabajo como fontanero con su padre para dedicarse al completo al deporte de contacto, puso a Conor en una situación muy complicada, pues no tenía unos ingresos suficientes para emprender su camino con una mínima solvencia. Y era necesario mantener una dedicación constante y un régimen alimenticio a la altura de un profesional. Y aquí es donde entra la figura decisiva en la vida de McGregor, su novia Bip Devlin, con la que mantiene una relación desde el año 2008 y con la que tiene dos hijos, uno nacido en 2017 y otro en 2019. Conor y Bip son un gran equipo, y a él le gusta citar la de sus entrevistas. Sin ella, Conor posiblemente no hubiera sido el deportista que es. McGregor ha citado en numerosas ocasiones la importancia de la figura de Bip en su vida. Ella fue la persona que lo apoyó en ese momento decisivo, y que lejos de tratar de disuadirle de tan complicado proyecto, le motivó para que siguiera, confió en él. Llegando incluso a hacerse cargo de la economía, trabajando para cubrir los gastos de ambos. Según Conor, en ocasiones, ella intentaba comer muy poco para poder cubrir el estricto régimen alimenticio que requería un competidor de alto nivel. Este citó las siguientes palabras literales en una entrevista. Hemos estado juntos por más de ocho años. Vivíamos en Irlanda, a 30 kilómetros de Dublín, en un apartamento de renta con el sueldo duende desempleado de 188 euros. No tenía empleo porque estaba todo mi tiempo en el gimnasio. Ella ha estado constantemente a mi lado y ha sido mi motor y principal apoyo. Mi novia ha trabajado muy duro a lo largo de los años y apostó por mí cuando no tenía absolutamente nada. Para mí, ser capaz de sacarla de trabajar, darle todo lo que ella siempre quiso y viajar por el mundo me llena de orgullo. Fue en estos momentos complicados cuando sus esfuerzos se vieron recompensados, pues consiguió una oferta para debutar en la UFC. Su debut fue contra Marcus Britmash el 6 de abril de 2013, donde consiguió una victoria por KO en el primer asalto y ganó 60.000 dólares, pues consiguió además llevarse el plus que ofrece UFC a la actuación de la noche. A partir de aquí, las cosas empezaron a ir cuesta arriba. Más tarde, el 17 de agosto de 2013, Conor McGregor se enfrenta a Matt Holloway, volviendo a ganar la pelea. Después de este combate, se le diagnosticó un desgarro de ligamento cruzado que necesitaría de cirugía, y esto lo dejaría fuera del octágono durante 10 meses. Después de los cuales consiguió un combate, el 19 de julio del año 2014, donde se enfrentó al brasileño Diego Brandao, volviendo a ganar la pelea, y donde se llevó otra vez un nuevo premio por un KO y como mejor actuación de la noche. El 27 de septiembre de 2014, se enfrentó por primera vez a Dustin Poirier, llevándose otra vez el premio de la actuación de la noche. Para el 18 de enero del 2015, empezó el año con una pelea contra Dennis Silver, donde volvió a ganar el premio a la actuación de la noche. Esta victoria era muy importante para su carrera, pues el presidente de UFC, Dana White, le ofreció antes del combate, que si conseguía vencer a Dennis Silver, le daría la oportunidad de disputar un campeonato en el peso pluma. El cinturón lo disputó contra Chad Mendes el 11 de julio de 2015, donde venció por KO técnico en el segundo round, haciéndose así con el campeonato interino del peso pluma. Conor McGregor tiene su primer combate por el título de la UFC el 12 de diciembre de 2015. La pelea fue contra el brasileño José Aldo por la unificación del cinturón de peso pluma, y fue programada como acto estelar del evento UFC 194. McGregor deja en shock al mundo al finalizar a su ponente de un solo puñetazo a los 13 segundos, conquistando así el campeonato y el premio a la actuación de la noche, además de quedar grabado en los libros de historia como el combate por cinturón más rápido de la historia de la UFC. ¡Suscríbete al canal! Siendo campeón de peso pluma, McGregor saltó al peso Walter en una pelea contra Nate Diaz el 5 de marzo de 2016. En su debut perdió el primero de sus dos enfrentamientos contra Diaz por una sumisión en el segundo round. Ambos ganaron el premio a la mejor pelea de la noche. Después de este combate se anunció una revancha para el 9 de julio de 2016, pelea que tuvo que ser aplazada por un conflicto que retiró a McGregor del evento por no cumplir con algunas de las obligaciones de la promoción. Finalmente la revancha entre Conor McGregor y Diaz quedó pactada y tuvo lugar al mes siguiente como acto principal del evento UFC 202. McGregor gana la revancha por decisión mayoritaria y el combate fue nuevamente galardonado con el premio al combate de la noche. El evento superó el récord del UFC 100 en cuanto al número de abonados en pay per view, llegando a la cifra de 1.650.000. Ahora Conor pasaría a disputar otro campeonato, esta vez en la categoría de peso ligero, y este se celebraría el 12 de noviembre de 2016, donde se enfrentaría a Eddie Álvarez, combate que ganó Conor en el segundo round. Convirtiéndose así en el primer campeón en dos divisiones simultáneas en la UFC, McGregor era un fenómeno de masas. Su actitud arrogante en los preludios de los combates, su habilidad y desparpajo para provocar polémica y expectación en sus combates y su estatus como el gran peleador del momento en la UFC, lo convirtieron en un fenómeno de masas. McGregor era amado por unos y odiado por otros, y se sentía cómodo en su personaje. Sus éxitos y su fama fueron el caldo de cultivo perfecto para conseguir su siguiente objetivo, el enfrentamiento contra el mejor boxeador libra por libra de los últimos tiempos, la gran estrella invicta de la Federación Mundial de Boxeo, Floyd Mayweather Jr., combate que se disputó el 26 de agosto de 2017. Este combate se convirtió en el evento más lucrativo de la historia del boxeo, donde ambos peleadores se embolsaron cantidades superiores a los 100 millones de dólares. El combate lo ganó Floyd Mayweather en el décimo asalto, cosa que era de esperar, teniendo en cuenta que McGregor cambiaba de disciplina y pasaba de competir en artes marciales mixtas a hacerlo en reglas de boxeo, además de enfrentar al mejor en su deporte de los últimos tiempos. Aunque no hay opiniones de todos los colores, personalmente creo que la actuación de McGregor no defraudó, pero eso sería para analizarlo en ocasión más venturosa. De nuevo, el insaciable McGregor volvía a la UFC y el 3 de agosto de 2018 se anuncia la pelea en la que Conor intentaría revalidar el campeonato de los pesos ligeros, peleando contra el campeón invicto Khabib Nurmagomedov, los dos peleadores más importantes del momento que brindaron una guerra dentro y fuera del ring, una polémica pelea. Esta contienda duró cuatro asaltos, terminando con Khabib sometiendo a McGregor con una llave de cuello. El 6 de octubre de 2019, McGregor fue arrestado en un hotel de Miami, después de un altercado con un fan. Según el atestado policial indica, McGregor tomó el teléfono de un fan mientras éste le estaba haciendo fotos, así que lo estrelló contra el suelo y se lo llevó. McGregor fue acusado de robo y pagó una fianza de 5.000 dólares para salir del calabozo. Pero nada de esto ha impedido que Conor sea el peleador con más dinero de la UFC. En enero de 2020 se enfrentó a Donald Theron, venciendo en 40 segundos en la que se suponía era su última pelea en UFC. Pero una vez más, McGregor sorprendió con el anuncio de otro nuevo evento, esta vez contra Dustin Poirier, en el evento de UFC 257 el 23 de enero de 2021. Y aunque entró como favorito, McGregor perdió por KO técnico en el segundo round. Muchos están diciendo que esta sí es la última pelea de Conor en UFC. Pues no parecía el mismo peleador en su último enfrentamiento. El peleador más mediático de UFC es muy posible que deje la compañía. Si lo hiciera, lo haría con un récord de 27 combates, de las cuales ganó 22 y perdió 5. De las 22 victorias, 19 fueron por KO. En 2021 McGregor ha sido declarado por Forbes como el deportista con más ingresos del año con un montante de 180 millones de dólares. Superando así a Leo Messi y Cristiano Ronaldo en segundo y tercer puesto para los futbolistas. Si bien es cierto que de los 180 millones fueron 150 los ingresos por la venta de su marca de whisky, es el primero en la lista. En los últimos meses se han escuchado rumores sobre posibles enfrentamientos contra los boxeadores, hermanos y populares youtubers Logan y Jake Powell. Pero de momento son solo cruces de declaraciones y algunas dosis de pan y circo para mantener la tensión y la popularidad. Y hasta aquí, amigos, la historia de Notorious. Gracias, guerreros. Si os gustó, darle a like, suscribiros y pulsad la campanita para recibir los avisos. Sin más, os emplazo hasta el próximo videoprograma. ¡Gracias!